El Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aérea, Policía Nacional y la Alianza Compromiso de Corazón, hoy hemos querido traer a estos niños tan valiosos la representación de toda la humanidad aquí en Colombia y queríamos cumplir un sueño, que era que pudieran volar, que conocieran las instituciones, que nosotros también tenemos corazón y queremos a todos los niños de Colombia. Queremos hacer la entrega de un recordatorio de nuestro escudo del Batallón Pedro Justo de Río, el cual representa todas las instituciones que estamos hoy acá para cumplir este sueño. Para Tomás, con mucho cariño. Para Taliana, con mucho cariño también. Para Saray, con mucho cariño, Princesa. Y para John Sebastián, con mucho cariño. Quiero pedir un cuantos aplauso para todos y sobre todo para su papito. Es la estación de los hombres que todos los días tienen acá. Pero sí, con de verdad que cuenten con todas las instituciones que estamos acá para cualquier cosa. Con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias.